Estamos entre Laos y Tailandia y ese es el Mekong, que es lo que hace de frontera natural. Llevamos pues unos 20 o 30 kilómetros por esta carretera que va bordeando el río y en un lado está un país y en el otro el otro. Aquí como se puede ver la carretera es un poquito, digamos, un poquito obsoleta o bastante magullada. Ahí está el coche con Cristina que no ha querido salir y nada, vamos dirección Chiang Kong, que es un pueblo donde teóricamente hay posibilidad de pasar a Laos, aunque no para extranjeros.